Un niño errante con hambre de estómago, al ver a la mujer tomado helado, él traga su saliva, llega a pedir a dos mujeres algo para comer, pero le niegan, luego él acerca a un auto rojo y le pide limosna a un padre, aún siendo rechazado, después, el pobre niño pide ayuda a varias personas pero nadie quiere darle algo, triste, se siente en el suelo, de repente, pasa un hombre rico, él saca algo de su bolsillo y deja caer un billete, el chico lo coge, es un billete de 100 rupias, él llama al hombre, pero ese tipo no se da cuenta, el chico mira el billete, es equivalente a un dólar y medio, también hay una carita sonriente en la factura, él no sabe qué hacer, después un hombre borracho le acerca y lo quita el billete, el chico no pide que se lo devolviera, porque sabe que no es suyo, el hombre llega a la licorería, aunque es día seco, la venta de alcohol está prohibida, pero el dueño le vende alcohol, el borracho le paga con el billete, pero un policía lo vigila y le multa al dueño, confiscar el billete como la multa, cuando él vuelve a casa, su hijo le hace masaje en sus pies, luego, él le da el billete a su hijo, no muy lejos hay una floristería, el dueño está dando dinero a un hombre rico, el rico cuenta el dinero y falta 100 rupias, el joven le ruega, pero él no está de acuerdo, enseguida, el hijo del policía viene a comprar, el dueño de la florería le vende un ramo de flor, toma el billete de 100 rupias y lo da al rico, después, él cruza las manos para agradecer a Dios por su misericordia, acá el hijo de policía le regala flores a una niña, y el rico se va al bar, está emocionado, él tira ese billete de 100 rupias, el guardia del bar lo recoge sigilosamente, al llegar a casa, su padre está enfermo y tiene unas convulsiones, él saca la billetera, pero no hay nada, enseguida, recuerda el billete que recogió, luego corre a comprar la medicina y vuelve a casa, después, el dueño de la farmacia recibe los productos, al ver al repartidor sudando mucho, él le da 100 rupias de propina, el repartidor le agradece, poco después, el repartidor saca una cajita de dinero, cuenta el dinero que está, suma 100 y eso son alrededor de 2000, luego él va a la tienda a comprar una bici rosa como el regalo a su hija, el dueño cuenta el dinero que recibe, su esposa aparece y coge el dinero, en otro lado, la niña finalmente recibe el regalo que siempre esperaba, la esposa de antes va a comprar un vestido, y paga con el billete de 100, entonces aparece el hombre rico, viene a comprar una joya, el dueño le devuelve con el billete de 100 rupias con la carita sonriente, y él es hombre que dejó caer esto billete, después, él va a un restaurante a comer, al ver al chico pidiendo limosna, él llama al niño y le invita a una comida, el chico come felizmente, entonces el rico le regala un dinero, y es el billete mágico de 100 rupias, con la carita sonriente arriba, deja una sonrisa al niño, y el hombre rico se va, el billete ha sido testigo de la vida de muchas personas, no podemos vivir sin dinero, pero debemos usar el dinero, para traer alegría y felicidad a todos, esta reseña de la película ha terminado aquí, nos vemos en los próximos videos.